El primer ministro británico David Cameron quiere convencer a la canciller Angela Merkel de su idea de la Unión Europea. Una propuesta que concedería al Reino Unido un rol aún más especial. Cameron utiliza el referéndum sobre la permanencia de su país en la Unión Europea como elemento de presión. El Premier reitera, eso sí, que ve a Gran Bretaña dentro de la Unión. Europa tiene que ser flexible como una red y no dirigida como un bloque. Ya ha empezado a mostrar esa flexibilidad y nadie debe de tenerle miedo. Cameron propone reducir la burocracia en Bruselas y que Europa acoja a menos refugiados. Además quiere reducir las ayudas sociales a inmigrantes de la Unión Europea. Merkel respondió que está abierta a reformas. Donde hay un propósito hay también un camino. Es algo que Europa ya demostró con frecuencia y queremos seguir fieles a ese principio. En el barrio berlinés de Kreuzberg se sigue con atención el desafío de Cameron a la UE. En esta tienda, Day Car Site vende productos británicos. Dale y sus clientes tienen miedo de que algún día ya no puedan vivir en Alemania como ciudadanos de la Unión Europea. Un estatus que les concede ciertas facilidades. La británica no se atreve a pronosticar el resultado del referéndum. Gran Bretaña es una isla. Quizás ese sea el motivo. Quizás nunca fuimos realmente parte de Europa. Muchos consideran que abandonar la Unión sería un error. No es justo que adoptemos algunas normas comunitarias y otras no, como en el tema de la inmigración. Si queremos estar en la UE, tenemos que respetar todas las normas. Dale y sus clientes confían en que la UE y Londres alcancen un compromiso. De momento, varios países europeos han rechazado ya la propuesta de Cameron para renegociar los tratados comunitarios. Merkel, por su parte, no lo descarta. Gracias. Gracias. Gracias.